Hola Socráticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Loco por los Pedales. En el día de hoy vamos a... En el día de hoy... ¡Aaah! Hola Socráticos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bienvenido a... Bienvenido a... Bienvenido a... Los pedales, bienvenidos. ¿Loco por los pedales? Sí... ¡Pam! Y tenemos este pedal... ¡Pladol, pladol, pladol! Y hoy día les voy a mostrar este pedal que es el... Yo sé que les encanta mucho a los guitarristas los pedales de distorsión. Así que este es el pedal de... ¡Puta la weá, se ve oscura! ¡Aaah! Este, que es el Mega Distorsión... Mega Distorsión... Sí, ahí. Lo voy a hacer en un zoom digital ahora. ¡Ahora! Mega Distorsión. MD2. De... Boss. Voy a estar usando esta guitarra. Esta guitarra es una Fender Stratocaster. Y con este amplificador no lo alcanzan a ver ahí. Chucha, no se ve ni una weá. A ver, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿se alcanza a ver? Con ese Fender... ¿Qué es lo que es? Fender Blues Junior. Sí, Fender Blues Junior 4. De 15 watts. ¿De 15? Sí, de 15 watts. Con ese voy a estar haciendo este demo de hoy día. ¿Por qué escogí ese amplificador? Porque es un amplificador que suena... Tiene un canal y suena limpio. Tiene muy pocas saturaciones. Tenéis que darle a concho al volumen para hacerlo saturar. Entonces, no necesitamos saturar nuestro amplificador para usar este pedal. Queremos usarlo lo más limpio posible. Por eso escogí ese amplificador. Vamos. ¿Todo bien, Tane? Vamos, fútbol. Ya, cápsula del puente. Sonido limpio. Ok, vamos. Miren, lo tengo configurado de alguna forma. En algún momento lo usé y lo guardé así. Veamos cómo suena ahí, a ver. Este pedal tiene 1, 2, 3... Acá tiene unas perillas dobles. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 perillas en total. Las voy a ir nombrando y las voy a ir describiendo. A ver si me va bien con eso, porque hay unas perillas que estoy viendo acá que no sepa que chucha funcionará. Pero ustedes saben lo que hago yo para descubrir eso. Les voy a mostrar aquí mismo, en este video, lo que hago para descubrir qué hacen esas cosas que no sé qué lo que es. Ya, empecemos. Vamos a dejar todo a la mitad. A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y suena muy ruidoso. Ya, empecemos por acá. Level. Bueno, tiene un input donde conectáis tu guitarra y un output donde lo sacáis al amplificador. Un conector de 9, 9, 9, 9, 9 volts. Y... No, empezamos por acá. Perdón. Level. Level es obviamente el volumen. Lo que yo hago siempre con las distorsiones es tratar de este nivel, dejarlo a un nivel. El nivel, dejarlo a un nivel. El volumen, dejarle a un nivel que sea el mismo que cuando estoy con la guitarra limpia. No, en realidad está bien para arriba. Ahí. Ya. Eso, bueno, es el volumen. Así de simple. El volumen del efecto. Acá tenemos una perilla doble, un potenciómetro doble, que son el de afuera. Se llama, el de afuera se llama bottom, 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 bottom. Y el de adentro se llama tone, 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 tone. Bueno, obviamente el tone debe ser el tono, o sea, el timbre. Mira. Lo vamos a ir cambiando para ir viendo, no viendo, escuchando, escuchando como se escuche. Claro, ese es un tono. Ahí. Ya, entonces el tono regula eso. En el orden de las manecillas del reloj, esto tiene, es más agudo y obviamente en contra de las manecillas del reloj, o sea, antihorario, es más grave o menos agudo, digamos. A mí me suena mejor así. En realidad es una de las cosas que mucha gente reclama, que los pedales Vost, o sea, las distorsiones Vost, son muy chillonas. Y no deja de ser cierto. Ya, para eso era el tono, entonces lo vamos a dejar, no, lo vamos a dejar ahí al medio. Ya, botón, ¿para qué es lo que es botón? Veamos, porque no tengo idea de qué es lo que hace ese botón encima. Ah, ya caché, ¿para qué es? Se dieron cuenta, ¿no? Es como un super bass, super grave. Es como que eso, resalta las frecuencias graves. Está super bueno, pero es mucho eso. No, 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 no. No, 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 no. Ya sigamos, dist fácil es la distorsión, la cantidad de distorsión que le voy a poner, este pedal tiene harta distorsión, lo vamos a poner al mínimo. Veamos cómo funciona con el volumen de la guitarra, a ver si limpia bien, como le dicen, limpia bien el sonido, o sea, si se escucha un poco más limpia la guitarra, ahí por ejemplo, no limpia mucho, para ahí, vamos a la mitad. Bien, toda la distorsión, debole, todo nuevo. ¡Gracias! Ah, y acá tiene otro que dice Game Boost, esto es como más distorsión o algo así. Ah, es para boostear la ganancia, a ver, por ejemplo, dejémoslo en distorsión, dejémosle poca distorsión, ya cero. Veamos qué hace el Game Boost, cómo se comporta, en cero. Ah, ahí está casi nada distorsionado, mira. Mira la diferencia, limpio. Y la distorsión es como un leve overdrive, está súper bueno. Ahora probemos dándole solamente harta distorsión y poco Game Boost. Ya, ahora hagámoslo al revés. Distorsión cero y Game Boost a tope, para ver, escuchar cómo se escucha. No hay tanta distorsión, gracias. No hay tanta distorsión, gracias. Es como una especie de overdrive. Ya, conclusión. Está súper bueno el pedal. A mí parece un pedal súper versátil, así es que lo pueden configurar de un montón de distintas formas, de montones, de formas, de formas. Ya, entonces, como tiene este Game Boost, le da un color, una coloratura, colorido, coloreado, distinto. Así que lo hace sonar muy distinto. Y lo que noté es que el pedal de todo, o sea, el pedal, puta la wea. El tono, la perilla de tono, es súper sensible. O sea, tienen un amplio rango de sonido desde aquí hasta acá. Que suena como un moscardón. Entonces, es totalmente controlable. El sonido. Y este botón te ayuda al grave. Te agrega un poquito de grave a tu sonido. Muy buen pedal, muy buen pedal. No sé si estará entre mis favoritos, pero es un excelente pedal. Se lo recomiendo totalmente. Que tengo que estar recomendando, wea. Ya. Chao, Socráticos. Váyanse a la rachucha. Suscríbete. Gil culiao.